Muchas gracias por continuar en esta cobertura, Tu Voz, Tu Voto, Telenor 2024. Continúo ahora fuera del recinto Ercilia Pepín, donde funcionan ocho colegios electorales. Ven ustedes la cantidad de votantes a la espera de su turno para ejercer su derecho al voto. Sin embargo, me encuentro con un ciudadano que se ha acercado a nosotros para realizar una denuncia ante los medios de comunicación en este momento. Buenas y su nombre, por favor. Sí, buenos días. Mi nombre es Luis Alberto Abreu. Yo quiero denunciar responsablemente. Yo estoy aquí de las cinco de la mañana. La gobernadora hizo acto de presencia a las seis de la mañana y todavía está la hora que ya está ahí dentro. Ella vota aquí, en las cinco, pero ella está supuesta de que votó irse. Ahí está haciendo demasiado proselitismo. Ahí estaba Luis Díaz, el hermano de Alex Díaz. Y tienen un grupo de compañeros allá atrás haciendo campaña, comprando votos, haciendo de todo ahí dentro. Ella como gobernadora tenía que dar el ejemplo. De inmediato ella votó salir del recinto. ¿Han denunciado ustedes ante las autoridades dentro del recinto? Se me le he quejado a todos, pero ellos se hacen de la vista gorda. A los policías también lo he denunciado. Que todos los del PRM, que están como observadores aquí afuera, no están supuestos a entrar adentro. Ellos hay observadores dentro y hay observadores afuera. Pero ellos tienen el día entero entrando la gente, llevándola hasta la misma urna, sin ser impedido físico. Y entran con ellos a la misma urna. Que lo vi yo con estos ojos ahora mismo, que yo tengo allá para eso. Muchísimas gracias. Ahí escucharon ustedes la denuncia que hace este ciudadano ante las autoridades electorales aquí en San Francisco de Macorís. Nosotros continuamos el recorrido por todos los recintos, colegios electorales que funcionan en San Francisco de Macorís, con el único objetivo de llevar a todos ustedes las principales informaciones hasta que se cuente el último voto hoy en las elecciones municipales. Regreso con ustedes a la cobertura Tu Voz, Tu Voto 2024. Bien, gracias a Giovanni Paulino por esa información. Miren, hay un supervisor por... Gracias. 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 Gracias.